... Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar con una nueva serie de vídeos en lo que tiene que ver con la fontanería, algunas nociones básicas que debemos de tener en cuenta para ser buenos fontaneros y hacer buenas instalaciones, un buen trabajito. Como todo, pues siempre tenemos una base. En primer lugar, pues hablaremos de la teoría y después haremos ejercicios prácticos. En este caso, pues vamos a hablar de teoría, algunas nociones matemáticas que nos vendrán muy bien saberlas para la hora de tener que replantear una obra, los metros de tubería que necesitamos a la hora de hacer presupuesto, que no nos pillemos los dedos. Entonces, hablaremos de algunas reglas matemáticas básicas y después, pues lo que decíamos, hablaremos también o seguiremos haciendo vídeos prácticos de fontanería. Fijaros, como siempre vamos a tratar de hacer una exposición que sea sencilla, pero que a la vez sea práctica, que todos podamos llegar a entenderla bien. Y luego, pues de cada uno de nosotros dependerá el que sigamos profundizando, a lo mejor en algo que nos llame más la atención o que nos interese más en aquello que vamos a desarrollar en el mundo de la fontanería. Para solucionar problemas, pues necesitamos hacer muchas veces cálculos. Necesitamos conocer ciertas operaciones matemáticas. Vamos a ver, en esta ocasión vamos a hablar de las reglas de 3. No es algo muy básico, muy sencillo, pero bueno, tal vez nos venga bien refrescar un poquito la memoria. Y en este caso, pues una vez más nos acordamos de nuestra profesora, que nos sigue enseñando en el centro de formación a la vera del Jerte, nuestra profesora Angélica Granados de teoría. Muy buena profesora, desde luego, que no es maestro el que más sabe, sino el que mejor enseña, y en este caso ya sabe, y además tiene una gran paciencia con todos nosotros. Así, una vez más, saludos para ella. Y bueno, vamos a hablar en este caso de la regla de 3. ¿Qué es una regla de 3? Bueno, pues es una forma de resolver un problema de proporcionalidad. Entre, como bien decimos, una regla de 3, pues tenemos tres valores conocidos y una incógnita a la que vamos a llamar X. Recordamos, la regla de 3 puede ser directa o inversa. Fijaros, directa, bueno, ¿qué significa? Pues cuando le damos a más, más, o a menos, menos, o inverso, a más, menos, o a menos, más. Bueno, aunque suene ahora un poco raro, lo vamos a desarrollar de una manera muy sencilla, porque vamos a ver diferentes ejemplos. Fijaros, he tratado de preparar una pizarra atrás, espero que se vea bien. Tengo aquí el ordenador y vamos a encender la pantalla y a ver qué nos aparece. Y escribiendo en la pantalla ahora nos centramos en lo que vamos a ver y seguramente nos resulte más sencillito, más fácil, pues desarrollar lo que es la regla de 3. Por ejemplo, fijaros, mirad, recordamos que decíamos que es la proporción, ¿no? O igualdad que hay entre dos cocientes, ¿no? En la regla de 3. Por ejemplo, fijaros, fijaros en la pantalla, mirad. A partido por B, podemos decir la proporción, ¿cuál sería? C partido por D. En el caso de que sea directa, bueno, pues multiplicamos, lo hacemos en cruz. A por D y B por C. Y luego lo dividimos. Fijaros, es muy sencillo. Vamos a pasar a otra página. Sería A por D igual a B por C. No sé si lo veis bien en la pantalla, mirad. Vamos a seguir. Vamos a aplicar algún... Bueno, lo que os he dicho. Recordad que al ser directa, hacemos en cruz. Multiplicamos, ¿eh? Recordamos, B por C, ¿no? Y A por D y luego lo partimos. Lo vamos a hacer de una manera más sencilla para que no... Vamos a poner un ejemplo, un ejercicio. Y recordemos que la que tiene que ver con la inversa, se multiplica la fila horizontal, ¿eh? Se multiplicaría en línea. Por ejemplo, sería A. Y aquí multiplicaríamos por B. Y aquí tenemos C por D. Multiplicamos. Igual, igual. Y luego dividiríamos. O sea, esto en horizontal. Cuando es inversa. Esto por esto. Esto por esto. Y luego dividiríamos. ¿Veis? A por B dividido entre C por D. No sé si lo estáis viendo bien. Vale. Como vamos a hacer ejercicios, lo mismo ahora nos resulta esto un poquito extraño. Vamos a hacer nuevos ejercicios y ya veréis. Ejercicios que, por ejemplo, nos apliquen. Por aquí tengo la chuleta. Tengo alguno que otro preparado. Por ejemplo, fijaros. Si para pintar una piscina de 19 metros necesitamos 24 kilos de pintura de esta para piscina de clorocaucho, ¿cuántos kilos necesitaremos para pintar una de 50 metros? Bueno, pues vamos allá. Fijaros, lo hemos dicho. ¿Esto es directo o inversa esta regla de 3? Es directa, ¿no? ¿Por qué? Porque a más metros, más kilos de clorocaucho necesitamos para pintarla. Decíamos, para que sea directa, a más más o a menos menos. Bueno, pues tenemos. Vamos a ver, amigos. 19 metros. Y pintaríamos. O sea, necesitaríamos para 19 metros 24 kilos de clorocaucho. ¿Cuántos kilos necesitaremos para pintar una de 50 metros? Bueno, pues hemos dicho que estos son los 19 metros. Ponemos metros con metros, cada unidad con la suya. Y ahora la incógnita es 50, ¿no? Bueno, pues ahora ponemos aquí la X. Y entonces ya lo tenemos resuelto, ¿no? Sería esto por esto, 50 por 24, y 19 por X. Dividiríamos, ¿no? Es sencillo. 50 por 24, por 24. Lo dividimos entre 19 por X. ¿Vale, amigos? No, pues ahora lo vemos. Vamos a pasar, vamos a coger otro folio. 50 por 24. Ponemos un signo de por con punto, porque si no, luego podemos tener el problema de equivocarnos si ponemos la X, que es la incógnita. Lo dividimos entre 19 por X. Tenemos aquí 50 por 24. 1.200 dividido entre 19. Nos daría un resultado de 63,15 kilos de cloro caucho. Ya sabemos lo que necesitamos para la piscina de 50 metros. Es relativamente sencillo, ¿eh? Vamos a ver otro problema. Fijaros, tengo otro por aquí. Si para pintar la piscina de 50 metros, vamos a poner ya un valor. Recordamos que en la regla de tres tenemos tres valores y una incógnita, ¿no? Tenemos ahí, vamos a ver, 50 metros. Vale. Vale. Y ahora, tenemos tres obreros. Tres obreros tardan dos días. Vale. ¿Cuánto tardarán siete obreros, amigos? Bueno, pues que me había liado yo con otro problema. Bueno, pues aquí tenemos siete obreros. Si tenemos más obreros, tardamos más tiempo, más días o menos días. Bueno, pues evidentemente, a más obreros menos días tardamos. Por lo tanto, esta regla de tres es inversa. A más obreros, menos días. Pues ya está. Bien sencillo. Aquí tenemos la incógnita. Y entonces, recordamos. Esto sería igual a tres por dos. Porque recordamos que al ser inversa, lo hacíamos horizontal. Esta flechita y esta flechita. Bueno, pues aquí tenemos. Multiplicamos tres por dos. Que serían seis. Y lo dividimos en tres. Siete. Igual. Cero, como ocho. Días tardarían estos obreros. Seguimos adelante. Fijaros. Vamos a seguir hablando de cosas de fontanería. Seguimos con una piscina, pero luego podemos hablar acerca de lo que hemos tratado en otras ocasiones. Los quemadores. Si necesitamos saber, pues el fabricante no nos ha dado, o a lo mejor ya no vemos lo que tiene que ver con la placa de características de un quemador. Y no vemos el galonaje de la boquilla que necesitamos. Pues también con una regla de tres se puede saber, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer otro más. Fijaros, si abriendo tres desagües en una piscina, aquí vamos a poner un 3, tarda en vaciarse dos horas, bueno, ¿cuánto tardará en vaciarse abriendo cinco desagües? Bueno, pues lo mismo, aquí tenemos el 5, ¿eh? Y aquí tendríamos la 5, ¿eh? Bueno, recordamos, a más desagües menos tiempo. Por lo tanto, es una regla de tres inversa. No es a más desagües va a tardar más tiempo la piscina, ¿no? Bueno, pues como lo tenemos claro, recordamos que esto era así, esto por esto, y esto por esto, y lo partíamos. Bueno, pues tenemos 3 por 2, que serían 6, dividido entre 5. ¿El resultado? ¿En cuánto vaciaríamos la piscina? Bueno, pues en 1,2 horas. Vale, amigo, ahí está. No me entra la S. Uy, qué curioso. Vale. Vamos a hacer el último de la regla de tres. Y ya veréis que nos puede resultar útil en muchos momentos una regla de esta. Fijaros, vamos a hablar, por ejemplo, lo que decíamos antes. Si para producir 20.000 kilocalorías necesitamos una boquilla de 0,50 gph o galones por hora, bueno, ¿de cuánto debería de ser la boquilla para producir 90.000 kilocalorías? Bueno, pues ya tenemos 3 valores que nos dan y ahora tenemos que despejar la incógnita, la X. Bueno, pues recordadmos, tenemos 20.000 kilocalorías. ¿De cuánto era la boquilla que necesitábamos? 0,50. Entonces ahora necesitamos saber la boquilla que necesitábamos para 90.000... ¿Qué mal se escribe aquí, eh? No es fácil, eh? 90.000 kilocalorías. Bueno, pues aquí. Entonces recordamos, otra vez, la flechita. No, perdón, perdón. Que esta es, esta es directa, ¿ves? Bueno, a más kilocalorías necesitamos más boquilla. Entonces, perdonad, ¿veis? Al ser directa, pues es el cubo. Recordamos. 90.000 por 0,50 nos daría, sería, perdón, 90.000 exactamente. 90.000 por 0,50 partido entre 20.000. 90.000 por 0,50, y lo partimos entre 20.000. Y lo damos. 90.000 por 0,50 son 45.000. ¿Y por cuánto lo dividimos? Pues por 20.000. Y nos daría una boquilla igual a... Vamos a ponerlo. Sería 2,25. Necesitaríamos una boquilla de 2,25 para producir las 90.000 kilocalorías. Sabiendo lo que era para producir una 20.000 kilocalorías 0,50, pues aquí tenemos la que necesitamos para 90.000 kilocalorías. Son diferentes ejercicios que nos estimulan la mente y que nos van a venir muy bien, pues lo que decíamos, para diferentes operaciones que tal vez tengamos que llevar a cabo a la hora de hacer, pues de replantear o de calcular materiales, vaciado de una piscina, lo que hemos dicho, la boquilla y demás. Pues esto es un poco lo que quería explicaros de las reglas de 3, tanto directa como inversa. No deja de ser un ejercicio de proporcionalidad. Espero que os haya gustado, amigos. Chao.